Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible, cuando sembramos para cultivar Las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador Saludos y este es Radio Bimba y estamos en vivo transmitiendo desde Maya West, Puerto Rico Saludos, ¿cómo están ustedes? Gracias por siempre apoyarnos en este programa Saludos a las chicas de la lactancia desde aquí, desde Radio Bimba Este es su bloque educativo, exactamente su bloque educativo Nosotros somos Radio Bimba, este proyecto tiene el fin de educarlos de alguna forma u otra Llevarles la información, tratar de que todo el mundo tenga información para poder tomar mejores decisiones Como bien sabemos, la información está un poquito escasa Allá nuestros hermanos y hermanas que han sido despedidos de Univision Nuestros respetos, sabemos que son un grupo de grandes profesionales en Puerto Rico Y que en este momento particular, aunque hemos discutido en muchas ocasiones La dinámica de reinventarse, es el momento, yo creo que como muchas otras personas Cientos de miles, ¿no? de puertorriqueños Que en los últimos cinco años han tenido unas situaciones particulares En cuanto a los despidos Y pudiéramos usar la palabra de cesantías Que fue una palabra muy linda, inventada en algún momento en los últimos años Muy particularmente en el último, en el fortuñazo Por usar una palabra, cesantías Hoy por hoy vamos a estar discutiendo un tema muy particular Nosotros estamos muy preocupados por esto del robo de la identidad Aunque estaremos ampliando este tema en nuestro proyecto anual Porque todos los años desarrollamos una serie de programas dirigidos y titulados Genocidio como política pública y las cápsulas de Cianura Es un proyecto de Cianuro Es un proyecto que se ha estado realizando durante los últimos, yo diría, cinco años Aquí en Radio Bemba Y enfocamos nuestra atención en los expertos Que hablan y discuten los temas Que a ustedes les puede importar Y a nosotros también Son temas muy vigentes Ya sea la seguridad, la identidad cibernética Es uno de los temas que hemos tocado Y que vamos a tocar en este próximo mes de noviembre En esas cápsulas de Cianuro También, claro está, la guerra También tocamos el tema de lo que es las farmacéuticas La medicación, el control de las economías a nivel mundial Son temas muy vigentes, ¿no? Muy vigentes En las cápsulas de Cianuro Han tenido mucho éxito Y la gente los pide Lo que es cápsulas de Cianuro Y Genocidio como política pública Este es quien les habla El señor Raúl Moris Es trabajador social Nosotros en este proyecto de Radio Bemba Siempre, siempre, siempre Tenemos la intención de hacerle llegar esa información Hoy por hoy estamos discutiendo O estaremos discutiendo El robo de identidad Hace muy poco Estamos hablando de Hace una semana atrás El gobierno federal en Washington Divulgó algo que para muchos Es muy poco visto en los medios de comunicación ¿Por qué? Bueno, porque afecta lo que viene siendo La confianza en las personas O de las personas En lo que viene siendo Los sistemas bancarios, ¿no? Y allí podemos inclusive Incluir Lo que viene siendo El cooperativismo De este país Y del mundo entero, ¿no? Algo ha estado pasando La peor amenaza De El Planeta Actualmente Más allá de cualquier otra cosa Que pudiéramos estar discutiendo Es el robo de identidad Estas cosas que ocurren Ocurren desde Lugares remotos Y De alguna forma Otra Jóvenes En su gran mayoría Y pudiéramos hablar Inclusive Gobiernos Que están Usando Esta estrategia De robar La identidad De Millones De personas Este informe Que trae Como tal La FBI Y en el caso De Los Estados Unidos Y Washington Plantía Que han habido Sobre 500 millones De récords Financieros Robados En los pasados 12 meses Eso es algo Que uno lo escucha Y uno tiene que estar Loco Por El no entender La La gravedad Del asunto Estamos hablando De 500 Millones De personas A quienes Les han robado Su identidad Sus récords Financieros En los últimos 12 meses Yo lo repito Y no es No hay manera De De internalizarlo Porque 500 millones Es más que La población De los Estados Unidos De Norteamérica O sea Y aquí estamos hablando De 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 que Se acaba de divulgar Esta información En estas últimas semanas Para nosotros Es chocante Porque como ustedes Algunos de ustedes saben También Somos parte del sistema Cooperativista Somos cooperativistas De corazón Y también pertenecemos A una junta de directores En lo que es Yauco La cooperativa de Yauco Y hoy por hoy Estamos trabajando La idea De crear Todo un Comité De Cibernético Con la intención De educar A los Más de 8000 Socios Y socias Que tenemos En nuestra cooperativa Esto es un caso Urgente Y como ya les mencioné Es uno O es la amenaza Yo creo que Más rampante Más vigente Más Temeraria Que está ocurriendo En este Momento En los Estados Unidos Y en el mundo Y que Cuando hablamos De robo de identidad Estamos hablando Estamos hablando De que alguien Por medio De una computadora Que pudiera estar En el país Ya sea Puerto Rico O igual pudiera estar En algún otro país Ya sea Rusia O China O algún lugar En España O Inglaterra Hace un esfuerzo Sobremanera Para identificar Las claves Para poder entrar Y accesar Lo que son Las bases de datos De muchas O de Grandes Corporaciones Financieras Nuevamente Reclamamos Y proponemos El cooperativismo Pero también Estamos hablando De los bancos Y mucha De esta Información No se divulga Por parte De los grandes Bancos Y las Grandes Tiendas Por ejemplo Target Home Depot JP Morgan Chase Entre otros Y claro Está Banco Popular Entre otras ¿Esto Por qué? Pues porque Como ya mencioné Crea cierta Histeria Y Una Desconfianza En Lo que viene Siendo El Socio En el caso De las cooperativas O el cliente En el caso De los bancos Y De poder Depositar Su dinero En estas Empresas Se expone Y se han expuesto Y como ya mencioné Sobre 500 millones De Personas En el caso De los Estados Unidos En los últimos 12 meses Han sido Hackeados Y cuando hablamos De un hacker Voy a tratar De hacer Una Definición Criolla De lo que es un hacker Estamos hablando De una persona Que tiene Habilidades Para poder Entrar Por medio De una Computadora Accesar Invertir Montones De tiempo Y estrategias Y Formatos Para poder Entrar A Las cuentas Bancarias De cada uno De ustedes Nosotros Inclusive De Compañías Como mencionamos Anteriormente De JP Morgan En Chase O Home Depot Estas compañías Tienen Tienen Los nombres Los seguros Sociales Tienen Las direcciones Tienen Las fechas De nacimiento De tarjetas De crédito Que de alguna Forma u otra Como usted bien sabe Muchas compañías Usted puede Tener una Compañía Usted puede Tener Una Tarjeta De crédito De ese Número De diferentes Organizaciones En el Mercado Actualmente Y esa Información Se guarda En lo que Viene siendo Unos Discos Duros Unas Bases De datos Unos Lugares Digitales Para poder Tratar de Explicar Esto En los Términos Más Sencillos Y esas Bases De datos Están Conectadas A unas Redes De Computadoras Las cuales Tienen Unos Unos Unas Fronteras Unas Paredes Unas Limitaciones Para que Otras Personas Que no Pertenecen A esas Empresas No Puedan Accesar Esa Información Eso Es Lo que Están Haciendo Estos Hackers Estos Hackers Como ya Mencioné Son Jóvenes En su Gran Mayoría Que Están Invirtiendo Muchísimo Tiempo Y Buscando Maneras De Entrar Cruzar Traspasar Lo que Se llaman Firewalls Que son Unas Paredes En su Gran Mayoría Creadas Para Impedirlo Para Impedir Que Esto Ocurra Estos Sistemas Cibernéticos Esos Sistemas Bancarios Estas Bases De Datos Y Logran Accesar Toda Esa Información Almacenada Allí De Cientos Miles O Millones De Personas En el Caso De Todas Estas Diferentes Organizaciones Y Esa Información La Usan Estratégicamente Para Ellos Para Ellos Poder Comprar Poder Consumir Hoy Por Hoy Es Importante Saber Que Usted Puede Comprar Cualquier Cosa Con Una Tarjeta De Crédito O Con Una TH O Con Una Tarjeta De Débito Y Vienen Las Otras Que Tienen Los Sellitos Que También Pueden Ser Usadas Como Tarjetas De Créditos Aunque No Lo Son De Retiro O Son De Débito Ese Tipo De Desarrollo Tecnológico Ha Creado Una Serie De Unos Campos O Unos Terrenos Fértiles Para Estas Personas Estos Tramposos Llamados Hackers Para Poder Accesar Esas Cuentas Bancarias Esas Cuentas De Tarjetas De Créditos De Todas Estas Diferentes Compañías Y Nosotros Tenemos La Intención En Este Programa De Hacerles Saber A Ustedes Por Lo Menos Por Lo Menos El Que Piense Hoy En Día Que No Está En Una Cuenta En Una En Un Formato Digital Está Realmente Viviendo En Otro Planeta Absolutamente Todos Los Que Vivimos En Su Gran Mayor En Los Países Desarrollados Y En El Caso De Nosotros En Puerto Rico En Un País En Desarrollo Y Otros En Un Número De Países Cercanos Ya Sea Nuestros Hermanos Allá En La República Dominicana O Los Que Viven Allá En Nueva York O En Chicago O En California Desde Su Licencia De Conducir Hasta Su Seguro Social Inclusive Los Licencia De Trabajo Social Que Hoy Por Hoy Usted Para Poder Adquirir Una Licencia De Trabajo Social Aparte De La Cuestión Académica De Convertirse En Un Profesional Dentro Del Campo De Trabajo Social También Tiene Que Hacer Un Proceso Digital Para Poder Accesar Y Para Poder Solicitar Una Licencia De Trabajo Social No Es La Única No Es La Única Profesión Por Ejemplo Los Plomeros Por Mencionar Otro En Las Enfermeras Por Mencionar Otro O sea Todas Estas Licencias Ahora Se Tramitan Por Lo Que Es Departamento De Estado Y Todo Se Hace A Nivel Digital Y Cuando Yo Digo Todo Se Hace A Nivel Digital Es Que Usted Tiene Que Subir Documentos Usted Tiene Que Abrir Una Cuenta Usted Tiene Que Tener Unas Claves Como Tal Para Poder Un Correo Electrónico Toda Esa Información Es Necesaria Para Que Usted Que Es Un Profesional De Cualquiera De Los Que Mencioné Aunque Son Como 14 Diferentes Profesiones Aunque Ya Hemos Escuchado Lo De Los Abogados Ya No Es Algo Que Tendremos Que Discutir En Este Programa En Las Próximas Semanas Recién Dictamen De Lo Que Viene Siendo La Corte Suprema En Puerto Rico Para Con Los Abogados Que Ya No Es Obligatorio No Es No Es Obligado Que Tienen Que Pertenecer Al Colegio De Abogados Y Yo Creo Que Eso Se Va A retar Por Ahí En Adelante Porque Eso Entonces Estaríamos Hablando De Que Pudiera Inclusive Cambiar Todas Estas Otras Licencias Que Mencioné Pero Todos Estamos Ahora De Alguna Forma U Otra Inclusive Aquellos Que No Trabajan Porque Cuando Usted Tiene Una Tarjeta Por Ejemplo De Gobierno Cuando Usted Tiene Por Ejemplo Una Tarjeta De Salud Todo Eso Es Digital Toda Esa Información Está Almacenada En Algún Lugar Y Bien Está Expuesta De Alguna Forma Otra A Que Algún Joven Como Les Mencioné De Estos Usar Para Poder Que Para Poder Usar Los Servicios Que Provee Esa Tarjeta De Crédito Para Poder Usar Los Servicios Que Provee Esa ATH Para Poder Usar Los Servicios Que Provee Esa Tarjeta De Salud O Cualquiera Otro Seguro Que Usted Puede Mencionar Usar Su Información Usar Su Nombre Usar Su Seguro Social Usar Su Correo Electrónico Usar Su Clave Su Password Para Entrar Y Abrir Otras Cuentas Y Para Poder Inclusive Cambiar Datos Que Pudieran Identificarlo Usted Y Entonces Hacer De Su Cuenta Hacer Hacerse Propio Apropiarse De Esa Cuenta En Otra Desde Otra Computadora Y Entonces Poder Transferir Dinero Por Usar Uno De Los Ejemplos O Comprar Productos De Todo Lo Que Se Pueda Usted Puede Comprar Hasta Un Carro En El Internet En Serio Usted Puede Hacer Absolutamente Todo Lo Que Quiera Hacer Usando Las Computadoras Usando Lo Que Es El Ciber Espacio Usando El Internet Esa Es La Principal Amenaza De Este Nuevo Milenio Nosotros Estamos Hablando De Ébola Y En Este Programa Hace Una semana Discutimos El Tema De Ébola Y Lo Discutimos Desde El Punto De Vista Político Social Desde El Punto De Vista Salubrista Y Desde El Punto De Vista De Sentido Común Discutimos Ustedes Saben Que Estamos Hablando De Esto En Todos Los Medios De Comunicación Del País Desde Aquí Le Pedimos Que Lo Coja Con Calma Que Lo Coja Con Calma El Principal Objetivo De Protegerse Ya Sea Del Ciberataque O Ya Sea De Cualquiera De Estas Diferentes Virus Que Están Ocurriendo En Todo O Pudieran Estar Ocurriendo Hasta Mediáticamente Hasta Propaganda Que Pudiera Estar Ocurriendo En Diferentes Partes Del Mundo Bueno Uno De Los Temas Que Quisiéramos Resaltar Es El Cómo Protegerse Usted Tiene La Responsabilidad Hoy En Día De Educarse Y Educarse Para Poder Que Para Poder Tener La Información De Qué Cosas Usted No Debe Estar Diciendo Por Allí Por Ejemplo Usted No Debe Estar Usando El Seguro Social Para Nada En Absoluto Que Tenga Que Ver Con Otra Cosa Que No Sea El Departamento De Seguro Social O Sea Ya Inclusive En Las Universidades Donde Por Esta Misma Razón Por Esto De Robo Identidad Ya No Se Está Solicitando Lo Que Viene Siendo El Seguro Social Para Identificar Los Estudiantes Se Pedían Información Y Pongan Seguro Social Ya No Se Debe Hacer Este Tipo De Cosa Otro De Los Números Claves Que Usted Debe Tener En Mente Y Que No Debe Dar Y Que Debe Controlar Y Que Debe Realmente Proteger Es Su Fecha De Nacimiento Eso Es Algo Que Lo Identifica A Usted Con Su Nombre Y El Seguro Social Son Esos Nosotros Hoy Por Hoy Con Estas De Las Redes Sociales Todo El Mundo Abriendo Cuentas Por Ejemplo En Lo Que Viene Siendo Facebook En Lo Que Viene Siendo Twitter Para Hacer Ese Proceso En Su Gran Mayoría Le Piden Ese Tipo De Datos Ese Tipo De Información ¿Cuál Es Su Fecha De Nacimiento Mire Sea Creativo Es Lo Que Le Vamos A Solicitar Desde Aquí De Radio Vemba Sea Creativo No ponga Allí Los datos Que Usted Realmente Los que Identifican A su Persona Sea Creativo En El Internet Ese Es Un Mundo De Fantasía Y Eso Es Algo Que Lo Digo Con Con Mucha Con 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 Jocosidad Pero También Para que Usted Sepa Que Mucho De Lo Que Usted Lee En El Ciberespacio Y Esas Fotos Que Usted Ve A veces No Representan A La Persona Que Está En El Otro Lado De Esa Cuenta Por Ende Sea Igual De Creativo Usted Sea Igual De Creativo Tenga Mucha Precaución Con Lo Que Pone En Las Redes Sociales Porque Esa Misma Información La Pueden Usar En Su Contra O Sea Estos Hackers Cuando Hacen Esa Investigación Cuando Hacen Ese Search Lo Que Hacen Es Empiezan A Buscar Si Tienen Su Nombre Ponen Su Nombre En Una De Estas Buscadores Por Ejemplo En El Caso De Google Usted Pone Su Nombre Allí Y Salen Todas Y Cada Una De Esas De Esas Cosas Que Usted Ha Puesto En Esa Página De Facebook O En Cualquiera De Las Redes Sociales Sale Esa Información Allí Totalmente Vigente Su Fecha De Nacimiento La Última Vez Que Fue Que Se Yo A Comer En Que Lugar O Cual Lugar Fue A Visitar Toda Esa Información Se Convierte En Herramientas Útiles Para Estos Hackers Porque Siguen Buscando Y En El Internet Es Algo Es Algo Tan Poderoso Inclusive Usted Puede Conseguir Casos De Corte Por Ejemplo Usted Puede Conseguir Información De Eventos Que Usted Ha Participado Usted Puede Conseguir Información O sea Usando Simple Y Sencillamente Su Nombre Cuando Usted Pone Su Nombre Van A Salir Todas Esas Cosas Que Usted Posteó En Esa Página Y Aquellos Que No Tienen Páginas Por Ejemplo En Redes Sociales Si Tienen Su Nombre O Se Han Sido Parte Por Ejemplo De Un Pleito En Corte O Si Alguien Usó Su Nombre Para Hablar En Alguna De Las Páginas Cibernéticas Cuando Usted Busca Esa Información En Un Buscador Como Search En El Caso De Google Ese Nombre Ese Programa Tiene La Función De Conectar Su Nombre Con Las Menciones Que Se Han Hecho En El Planeta Entero O sea Que Si Por Ejemplo Usted Fue A Buscar Servicios En Una Agencia Gubernamental Y En El Caso Del CRIM O En El Pudiera Estar Digital En Lo Que Viene Siendo El Ciber Espacio Y Aquella Persona Que Busque Usando Su Nombre Y Algún Otro Detalle Sea Su Certificado O Su Fecha De Nacimiento O Algún Otro Detalle Esa Información Puede Ser Suficiente Para Que Empiecen A Divulgarse Todo Un Montón De Detalles Así Es Que Funcionan Estos Hackers Así Es Buscar Información Para Empoderarse De Ella Y De Esa Forma Usar Esos Detalles Para Hacer Malabares Hacer Fechorías Usando Su Nombre Hemos Visto Y Hemos Escuchado De Montones De Personas Que Inclusive Han Perdido Su Libertad Porque Alguien Usó Su Nombre Para Abrir Una Cuenta Y Se Endeudó Y De Momento De Momento Cuando Tú Vas A Solicitar Un Préstamo En Algún Banco Vas A Solicitar Inclusive Tu Certificado De Buena Conducta De Momento Alguien Usando Tu Nombre En Algún Estado De Los Estados Unidos Algún País O Inclusive En Puerto Rico Sale Ese Nombre Es Bien Importante Que Sean Bien Cuidadosos En Este Momento Bien 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 Precabidos Bien Maliciosos Por Usar Una Palabra Maquiavélicos En Cuanto Al Uso Y Quien Le Pregunta Esta Información Mire Si Alguien Lo Llama A Usted De Alguna Forma Por Teléfono Y Le Dice Mira Este Yo Soy Fulano De Tal Yo Represento A Tal Organización Que Tal Si Tu Me Das Tu Nombre Porque Acabas De Por Favor Por Favor Tengan La Malicia De Entender Que Eso Es Un Truco Eso No Es No Hay Manera De Que Si Usted Ganó Un Vehículo 200 Mil Dólares O La Loto Alguien Lo Va Estar Llamando Usted Eso No Es Así Eso No Funciona De esa Forma También Están Estos Jóvenes Estas Personas Que Llaman Desde Inclusive Personas Que Están En Encarceladas En Puerto Rico O En Otros Lugares Hemos Escuchado De Diferentes Maneras De Que Estas Estrategias Para Poder Robarle La Identidad O Robarle La Información O Sacarle Dinero A Las Personas Estos Esquemas Que Se Han Estado Usando En Los Últimos Años Con El Desarrollo De La Tecnología Y Seguirán Seguirán Desarrollándose Un Sin Número De Diferentes Formatos Para Poder Robarnos Los Chavos Tengan La Malicia Eso Es Parte De Lo Que Quisiéramos Discutir Con Ustedes En Este Momento Como Ya Les Dije Sobre 500 Millones De Personas Esto Recién Salió En Los Medios De Comunicación Por Parte De Washington Y La FBI Ellos Plantearon Y Realmente Lo Hicieron Porque Ya Se Ha Convertido En Un Abuso Más Allá De Algo Que Puedan Encubrir Les Añado También Que Usted Puede Convertirse O Educarse En Lo Que Viene Siendo Una Página En El Internet Que Está Creada Perdón Del 2001 Donde Se Derribaron Las Torres Gemelas Viene Siendo La Agencia De Homeland Security Mira Usted Información En Homeland Security Allí Inclusive Dan Talleres Conferencias Dan Educación Para Que Usted Se Pueda Proteger La Homeland Security Es La Agencia Que Ahora Es Sombrilla De Todas Las Agencias De Los Estados Unidos Y Por En Puerto Rico Agencias Como La FBI La CIA Entre Otras Usted Debe Tener Ese Y Si Tiene Acceso Al Internet Debe Educarse De Esa Forma Y Hay Maneras De Protegerse Como Las Que Hemos Mencionado Aquí Esos Tres Detalles Su Nombre Lo Que Viene Siendo Su Seguro Social Y Lo Que Viene Siendo Su Fecha De Nacimiento Son 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 Datos Claves Para Que Estas Personas Puedan Accesar Montones De Información Por Ahí Por Bajo Inclusive Abrir Un Montón De Cuentas A Su Nombre Gente Queremos Invitarlo A Todos Ustedes Que Escuchan Este Programa A Lo Estos Espacios De Mercados Agrícolas Han Asumido Un Rol Protagónico En El País Y Que Han Creado Una Economía Una Economía Para Personas Que Están Buscando Alternativas En Este Momento Tan Difícil Todos Los Domingos Desde Las Ocho De La Mañana Usted Puede Visitar En El Mercado Agrícola De Rincón Seguimos Mencionándolo Porque Es Importante Porque En El Momento En Vez De Irse Del País Buscar Alternativas Para Generar Un Ingreso Y Claro Está La Comida Orgánica Es Una De Las Excelentes Herramientas Que Pudiera Estar Usando En Este Lugar Que Usted Siembra Cualquier Cosa Y Se Da Totalmente Queremos Agradecer Su Participación En Este Programa Por Por Favor Comuníquese Con Nosotros En Nuestras Redes Sociales Y Claro Está Sea Cuidadoso Sea Precavido Este Ha Sido Otro Programa En Vivo Desde Mayagüez Puerto Rico Radio Bemba Bendiciones Y Cuídense Mucho Para Contactar A Radio Bemba Ustedes Pueden Comunicarse Vía Teléfono 787 222 5590 Este Es El Celular De Este Servidor Raúl Morris Igualmente Pueden Contactarnos Vía Las Redes Sociales Ustedes Se Encontrarán Que Facebook Estamos Como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA Nos Pueden Definitivamente También Encontrar En Twitter Radio Bemba WPRA 990 Estamos Para Servirle Escuchar Sus Aportaciones A Este Programa Y A La Vez Agrandar Agrandar El Conocimiento Como Parte De Este Cerebro Colectivo Que Compartimos Hoy En Día Con Lo Que Viene Siendo En Internet Y Las Redes Del Mundo Gracias Y hasta La Próxima De Conocimiento De 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 Gracias por ver el video.